Un importante avance científico fue presentado en Medellín. Investigadores de la Universidad Pontificia Bolivariana crearon un parche cardíaco que puede cumplir las funciones de un marcapasos. Con un pedacito de una tela especial se puede garantizar un funcionamiento óptimo del corazón mediante un procedimiento quirúrgico más sencillo. Parece un simple pedazo de papel, pero puede salvar vidas. Se trata de un parche minuciosamente elaborado con proteína animal y nanopartículas de oro, un trozo delgado de tela que se puede implantar en el corazón para cumplir en algunos casos las funciones de un marcapasos. El parche cardíaco es un invento de científicos de la Universidad Pontificia Bolivariana, ya patentado por la Superintendencia de Industria y Comercio y que garantiza procedimientos menos invasivos. No se requiere el uso de grapas, suturas o pegamentos quirúrgicos. Así mismo, será una estructura que conecta a nivel eléctrico conductor dos zonas del corazón. El parche se adhiere al tejido cardíaco y ayuda a conducir la electricidad humana, aquella que permite la circulación de la sangre. Los parches se adaptan de acuerdo a las necesidades. Es decir, que podemos cambiar la forma, cambiar el tipo de tamaño, en función de tener un implante funcional para el tejido cardíaco, ya sea para en un futuro de aplicación, ya sea pediátrico, neonatal o adulto. Desde ya los investigadores trabajan en el desarrollo de un parche aún más efectivo para mejorar la capacidad mecánica del corazón.